¿Qué es el tráfico de seres humanos? Se encontraba en alojamiento Berna, nos lo estamos llevando al asestado, al administrador, para ver la situación de los menores y su presencia en estos lugares. ¿Cuál es el fin del operativo? ¿Arrestado tiene? La finalidad del operativo es justamente prevenir lo que es la tráfico de seres humanos, considerando que Santa Cruz está considerada como una vía de tránsito, entonces estamos justamente viendo ese tema. ¿Personas arrestadas? Hay una persona asestada, un administrador de un alojamiento y tenemos dos menores recuperados. ¿Estos menores qué estarían haciendo estos menores? ¿Por qué se les han arrestado? Son menores, 16 para abajo y son menores. ¿El administrador del alojamiento se olvidó de pedir al carnet por eso que fue arrestado? Eso es lo que vamos a ver ahora, porque ellos no pueden pedir, olvidarse, pedir la documentación, esto que es la regla en todo el alojamiento, identificar a las personas, establecer su identidad y establecer el destino y zumbo. ¿Ellos estaban encerrados, coronel, o estaban solos en una habitación? Estaban en una habitación, según el reporte que tengo, pero vamos a apriar eso con más detalle una vez que le lleguemos a los oficiales. ¿Son señoritas ellas o están...? Solamente tengo el dato de que son dos menores. ¿Cuántos días que ya estábamos quedadas aquí? Estamos en Inesidencia.